A Roberto Tapia sus terribles problemas no lo achicopalan. ¿Por qué? El cantante mexicano quien enfrenta acusaciones de abuso sexual a una menor compartió este mensaje en Instagram. Ningún concierto se cancelará ante ninguna circunstancia. No tengo ningún problema, gracias a Dios. El tiempo dará la razón. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces digamos una relación. Pero así es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salgas, no sé cuánto tiempo. O sea, ya te oí, ¿eh?